Lo que ves de mí es la realidad Más tú no conoces el papel Que la vida me hace actuar Siendo así, yo puedo volar Mi mundo exterior Pero al corazón jamás Hoy no reconocí Aquí en mí, frente a mí Mi reflejo no mostró Quién soy en verdad Un día más que mi corazón Tengo que ocultar todo mi sentir Al final sabrán cómo soy Que pienso en verdad Y ese día llegará Hoy no reconocí Aquí en mí, frente a mí Es en mi reflejo sé Que no soy yo No quiero aparentar Quiero hacer realidad Mi reflejo no mostró Quién soy en verdad Y mi corazón sentir volar No soy como quiero Y no voy a cambiar No debe ser así El fingir no es vivir La que veo frente a mí No aguanta más Ya no voy a ocultar La que soy nunca más Un buen día Un buen día El amor Me rescatará No respiré No, 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 no No lo voy a dejar así Venía bien, venía bien Ya no voy a ocultar La que soy nunca más Un buen día Un buen día El amor Me rescatará Y ese día Que el sol Se reflejará Va de nuevo, una vez más El final Me quiero ir con un final Me quiero ir con un final bien Un final como la gente Un final como la gente Por favor Vamos, fuerza Ya no voy a ocultar Ya no voy a ocultar La que soy nunca más Un buen día El amor Me rescatará Y ese día Quien soy yo Se reflejará La última y me voy Lo mejoré pero Hubo una parte que no me gustó Ya no voy a ocultar Ya no voy a ocultar Ya no voy a ocultar La que soy nunca más Un buen día Y el amor Y el amor Me rescatará Y ese día Quien soy yo Se reflejará Si hablamos de técnica Técnicamente hablando Por ejemplo Cualquiera, ¿no? Estoy dando ahora una charla Quería hacer el final Pero se me va a cortar el teléfono Porque estoy con 10% de batería Lo que quería explicar Es que a veces No hace falta pasar la voz de cabeza En un lugar tan importante Pablo, bueno, gracias Muchas gracias por tu mensaje Ya un día Va a haber mucha gente Va a ser pronto Si Dios quiere No pierdo la fe Igual estamos los que estamos Y yo estoy feliz Pero obviamente uno Busca las masividades Ojo No te voy a mentir Aparte Uno quiere vivir bien De lo que sabe hacer Y lo que le gusta, ¿no? Lo que amo Y por eso uno se perfecciona Por lo menos yo Quiero ser cada día mejor En todo No solo vocalmente En todos los sentidos Bueno, voy a terminar Con esta canción A ver si la puedo subir Eso Como que me gusta corregir Lo que no me gusta Como salió Entonces Que se yo Que groso Seguramente Ya no voy a ocultar La que soy Nunca más Un buen día El amor Me rescatará Y ese día Quien soy yo Se reflejará Ahí me gustó Un poquito más A ver Si puedo hacer El pasaje en el amor Pasaje en el amor Y volver a cantar En voz mixta ¿No? Es mi voz mixta Y obviamente Paso el chivo Que doy clases Ya no voy a ocultar La que soy Nunca más Un buen día Un buen día El amor Me rescatará Y ese día Quien soy yo Se reflejará Bueno hay que darle Bueno hay que darle Con ganas Esa parte Yo quería pasarlo Y no lo pasé Le di para adelante A ver Última Antes de que yo Te tire Ya no voy a ocultar Ya no voy a ocultar La que soy Nunca más Un buen día El amor Me rescatará Y ese día Quien soy yo Se reflejará Ahí está un poquito mejor Bueno me voy Un beso Love you